¿El anime o lo dio Joel? El g-tai Pero esta noche ando todo Jajaja ¿A lo que vas? ¿Ah? ¿En serio? Yo también Mi casa está quemada Hago lo que sea Por una pizza de Domino's Hoy voy a convertirme en una cosplayer por un día O sea, voy a convertirme en cosplayer pero femenina Joder, quiero echarme a Joel Jo, ¿significa que ya viste su versión mujer? ¿Versión mujer? Ya regresamos Estamos diciendo eso de que vamos a hackear la NASA Vamos a darle Ya estoy cansado de esta pobreza Ya estoy cansada de este país Ahora vamos a lavar dinero No, vamos a hablarle a las ancianitas Y le vamos a decir Mamá, soy yo Necesito que vengas por mí a la central Solamente trae 500 mil pesos en efectivo Si les llegan a llamar Contesten, sí, sí Me voy a hacer pasar por cosplayer en Tinder Y para eso Tengo aquí, traje una cosplayer Cosplayer internacional Eh, ¿pues para qué me hablabas a mí? No, amiga, tú Tú eres la cosplayer, amiga Se nos va a dar los consejos para ligar viejos surgidos en Tinder Y tal vez Para conseguir para la cena Voy a ser yo como cosplayer Perfil femenino Te voy a enseñar mi perfil femenino A ver Creo que aquí tengo fotos Nada más y nada menos Mira, esta Soy yo femenina No, mami ¿Sí me parezco? Te pareces a la peli A la chori, chori Te voy a enseñar Ok Nada más y nada menos Que yo Femenina En cosplay En cosplay No, no, a ver Con tus cosplays Ah, ya lo imaginaba Ya viste Soy yo femenina Con tu cosplay ¿Qué? ¿Qué es esto? Pongan aquí los comentarios Pongan en los comentarios Y si me andarían dando Sí, pero si te andan dando En que no tengas el cosplay Paso uno Para crear un perfil Nos preguntan ¿Cómo te llamas? Eh, pues ¿cómo? Pero ¿Cómo le vamos a poner A nuestro perfil? Acuérdate que soy yo Cosplayer ¿Vole? Algún nombre japonés Ay, cabrón Así le pongo Ay, cabrón Suki ¿Me parece Suki? No Pero Suki Rodríguez Nada, bien, bien fata Suki Santos Bueno, entonces sería San Dos Pero ¿no crees que la gente Va a decir Ay, nada Los gatos son muy giros Sí, la verdad que sí Suki San, claro Creo que sí Me la quiero follar Mujer cis, mujer Intersexual, mujer Yo ni sé qué es eso Mejor vamos a poner No especificado Bueno, sí, mejor Para luego al final decirles Adivina que soy gato ¿Te imaginas que salga tu papá? Ay, no, cállate No, porque salga Porque no sé ni quién es Hago ejercicio Me gusta la hot yoga ¿Qué es eso? La hot yoga ¿Qué es? Mira, esa es la que te enseñé ¿Qué? No te pases Bueno, obviamente Eso no lo vamos a poder enseñar en el video Bueno, si quieres Pero dale tú a todos Que sí Sí Dale, dale Dale Vamos a dejar que Hoy follo, güey ¿Quién es? Nuestra primera víctima Nuestro primer más Nuestra primer transferencia ¿Qué le ponemos? La idea de este video Es pasarnos de la vista O sea Vamos a empezar a decirles cosas O sea ¿Te gustan los pies? ¿Por qué tengo uno extra? Tú muchas mamadas Así que llega un punto En el que digas ¿Por qué me sigue la conversación? ¿Por qué? Pero primero Empecé con un hola también Hola, guapo ¿Tienes 10 likes? Somos muy populares Guau ¿Por qué no Sencillamente hubiéramos hecho un Instagram Con esa cuenta Y hoy fuéramos millonales Hola ¿Buscamos planes sanos O imprudencia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le decimos? ¿Imprudencia? Imprudencia Pero lo escribo todo mal Imprudencia, guapo Guapo con hechos A él le decimos que tenemos Un problema mental Siempre es la respuesta correcta Siempre es la respuesta correcta Infrudencia, guapo Bien dicho Noche de ver animes Tomar y echar porredito Ando en mi casa sin plan El nuevo puso ver animes Porque sabe que somos otakos Quiere entrar por ahí Era tan subido y tu pinche anime Vamos a ver los intensos Vamos a ponerle A ver, dime tres animes A ver, pero vale escrito A ver, dime tres animes Que con off-cut A ver, tres animes Que empiece con la letra K Piches, un que escribe bien culero Ja, 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 ja Me siento ofendido por el reto ¿Qué? Porque está pendejo Porque no saben Mi top ahorita sería Uno, guapis Dos, una, nue Tres, bloque De pinche pose Tú ¿Y tú tienes plan para hoy? Ver anime bueno Y no el pose como el que tú ves Bec anime toda la noche Y si lo hacemos juntos Mejor Pero si eso que tiene un impugrente ¿Quiere verte? ¿Quiere hacer las cosas juntos? ¿Quiere hacer las cosas juntos? ¿Y si están juntos juntos? ¿Y si están juntos juntos? ¿Y ahí? ¿Dónde está Clempudencia? Uy, o sea, utilizando todo su pinche poder mental Para poder descifrarlo De otro mundo Ay, realmente que está ruidísimo No quise ser imprudente ¿Qué joda? ¿Cómo? Podemos ir a tomar Y conocemos Echar el toque Y vamos para ¿Dónde le damos después? ¿Cómo? Pero si es sincero Ando buscando algo casual Creo que mínimo No merecemos sinceridad Desde un principio ¿Y si le decimos que nos encontremos en un lugar Y lo dejamos solo por pendejo? La verdad Sobres, ahorita en la plaza ¿Sobres? ¿Ahorita en la plaza? ¿O qué? O sea, estamos conscientes que sí está bien urgido Porque escribimos en la verga Tú dime ¿A qué horas pasó por ti? Dios santo Le pongo ¿Dónde eres? ¿Qué? ¿Ya te pasó tu número? Me puso mi IP Pero primero Tendrías Ay, ahí sí escribo bien, ¿no? Sí, sí, no, no Primero tendrías que depositarme a este número ¡Ay! Sí, soy No sé Terco ¿De dónde égans? Vivo en country Por la pastora ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda eso? O sea, country por la pastora Pues es en Monterrey Ah, entonces le pongo que chives más ¿Por qué? No, pero mi hijo Gozoy No Gozoy de Groba Es que él no sabe pero Tengo un deterioro Tengo un deterioro Tengo un deterioro Tengo un deterioro ¿Puede ser el plot twist? Me quedan dos horas de vida Exacto, exacto ¿Tú vienes? ¿Tú vienes? ¿No puedo? Muy lejos ¿Qué? ¿El interés tiene qué? Pies Y yo tengo tres ¿El interés tiene bugs? Yo sí iría Sí Yo sí cambié por dicho ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? No sé Me está intentando que me dé una embolia pero no puedo ¿Dónde hicieron? ¿Pasar mis úptimos retos que pica el DEMO? Se lo voy a traducir Tengo una embolia Ahí vas a escribir Ah, bueno, bueno Sí, yo te amo ¿Y no manches que termines casado? Próximo video Mándame ubicación ¿No sabes dónde está Monclova? ¿Así suena mi cabeza? No Con ningún problema Mándame ubicación Ahí llego Ay, cabrón Ay, cabrón No va a llegar aquí ¿Te quieres saber una cosa? Tengo una enfermedad Tec-nec-ta ¿Qué? Te ponen fake me dap Dejen ver a ti ¿Qué te xa llevo? Y yo Pejo vaginales Y pego Vaginales Ay, pedo Y pego vaginales ¿Qué? ¿Por qué pedo vaginales? ¿Quién le quité todo? Y ojos ¿Estás bien? ¿Qué le pasa a ese tipo? Es un filmo Que te vayas a morir Es francés ya Ya estoy escribiendo rápido Ya traigo el pilín de fuera Para nada Ya la traigo bien dura Ya acabé, olvídalo Terminé Podemos platicar y conocernos A ver que le pongo Yo quiero hacer impugrencias Quiero experimentar eso por primera vez Yo quiero hacer impugrencias antes de morir Cuenta conmigo Me quedan pocas hojas de bebida Quiero coger por última y primer haber Te tomamos una foto Como así toda vida Y le digo, este soy yo ahora También te ayudo con eso Oye, le vale caca que ya no vayamos a morir Que estemos pendejos y que tengamos piojos vaginales Ya llegó otro Entonces supongo que ahora estamos saliendo Será esta, ni será más Sí, pole pole Entonces supongo que me vas a dar Lo de la semana Entonces supongo que me vas a dar mi quincena No lo sé Vemos ¿Cómo va tu fin? No lo sé, vemos Ya tenemos para cenar hoy ¿Cómo va tu fin? ¿Mal? Mal, no tengo para salir Mal Porque no tengo para cenar Vamos por un snack Vamos por un snack Dice el vato Prende Mándame algo primero ¿Y si te manda una foto polla? ¿Qué quieres que te mande? Unas sincronizadas ¿Qué no humilde? No, una pizza Una pizza de dominos ¿Qué es específico? Oh, caray ¿Y yo qué gano o qué? ¿Qué quieres? Hago lo que sea por una pizza del dominos Hago pero lo que sea ¿Qué quieres? Hago lo que sea Por una pizza de dominos Carita hot Caridad hot No Nah, hombre Mejor primero verte en persona y ya vemos ¿Cómo le voy a mandar algo a una persona sin conocerla? Soy como Dios Tienes que tenerme confianza ¿Es en serio? ¿Alguien ha caído o ha accedido a depositarte o algo así? Ay, nos quiere tomar el changarro Por supuesto De eso vivo Para eso, Nancy Yo sí vivo de eso Por supuesto De eso vivo No, hombre, mija No, vamos a ver, One Tomamos un pequeño recinto para poder comprar unos Charrones El cereal favorito de Deskio Sí, la verdad que sí Claro, toma con leche Esa es la leche ¿Lo vamos a ver o qué? ¿Qué le digo? Convénceme Lo que he notado de este experimento social Es que como de super mujer fuera muy por onda ¿Muy por onda? O muy Degenerativa Convénceme Pues nomás es de decirme Sí o no No le voy a depositar ni nada No No Ah, vete la chingada Dile Ah, pues entonces come cacao Yo no quiero vatos pobres Yo no quiero vatos pobres Jodidos A ver, a ver Yo voto que va a decir Yo no quiero marras interesadas ¿Tú qué? No, que te vayas tan chida Votación Yo voto No, lo voy a cambiar por Sí, soy Soy jodido Pero al menos no soy Pena Agarras puro menso Que te deposita Nada más así Ja, 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 ja Y dinero sí tengo Pero hay que invertirlo En lo que vale la pena Oh, yeah Ah, que no vale ni una pena Me salió accionista el güey Uy, me salió inversionista el güey Yo digo que a los siguientes Por lo menos hot Hot, hot Hola, qué bonitos cosplays Ja, ja, ja Te pongo Siento que no soy tan buena, ¿sabes? Sí La verdad A mí no me gustan tanto Mis amigas dicen que no soy tan buena Sobre todo Roxana No sé Quién es Roxana Pero está completamente equivocada Están bien cool Nada, pues decirle Roxana es mi mamá Roxana es mi mamá Y si te insultas a ella Me insultas a mí No le insulto Simplemente opino que está equivocada Porque tus cosplays están muy cool Mi madre Mi madre es una santa No te digo yo Que no solo quería decirte que me gustaban No entendí nada de lo que te digo Ya, ya está No, 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 no No, 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 no Segunda ciencia Insultaste a mi mamá Nuestra relación no podrá funcionar Ya insultaste a mi madre Nuestra relación no puede funcionar Mi madre Me acaba de decir que te veje ¿Esto es una broma o algo así? ¿Es una broma punk? Si esto fuera una broma Y esto fuera una broma ¿Qué? ¿Crees que te mandaría nudes mías? De verdad que no entiendo Esto es surrealista ¿Quieres que te las mande o no? Digo, si quieres yo encantado 2.p Pero no se puede mandar fotos por aquí ¿Se puede mandar fotos por aquí? ¿Cómo que no? Pues porque es una broma No se puede enviar fotos Antes sí se podía, ¿verdad? No sé Oye, antes se podían enviar Potopollas y todo ¿Por qué es una broma? ¿Boy? Una bastante bizarra Debo de admitir ¿Dónde está el chiste? Pero fue cuanto menos interesante Mucho gusto ¿Lol? Fue bonito Mientras duro No sé si bonito es la palabra correcta Pero definitivamente Quiero conocerte Definitivamente quiero conocerte Güey, no sean así Me acabo de enamorar Estoy... Es la mujer de mi vida Por eso nadie me pela la chingada Porque trato de tratarlos bien No mandes, hijo Le estoy tratando de la verga Y usted le quiere conocer Estás mal Definitivamente Haces que crea Que te macho Que gamazón Me da curiosidad No te estoy pidiendo matrimonio ¿Lol? ¡Mamá, hijo! Lo estás tratando de la verga Y usted todavía quiere conocerme ¡Talmá, hijo! Fin ¡Ay! La amo A ver Y yo no sé cuál es la foto Que le sale a ellos Principal de nosotros La de Yor, ¿no? Ah, no Sí, está muy fuerte De... Mira, es que mira, ¿aida? ¡Oh! 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 Tal vez se pone mejor Esquíquenle, corazoncito ¡Ay! Atrevido 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 Por dos Atrevido Por dos Atrevido Por dos Atrevido Por dos Atrevido Por tres Por tres ¡Uy! Aquí los comentarios, ¿no? Cadena de atrevido Cadena de atrevido Atrevido Por tres Dime otra cosa No No Atrevido Por cuatro ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ay, no manches ¿Eso qué, bebé? ¿Bebé? Atreví ¿Bebé? Atreví Por cinco Por cinco ¿Qué rincón? ¿Cómo te atreves? ¿Qué ha pasado de que te hablo un basta y tú dices Atrevido Atrevido ¿Estás ahí? Atrevido ¿Por qué no contestas? ¿Acaso te atreviste a dejarme sola? ¿Qué? Atrevido Por seis Quiero videollamadas Atrevido Voy a ver la cara De atrevido Atrevido Y sí Ándale Haz una videollamada Atrevida Por uno Atrevida Haz una videollamada Atrevida Es un cochino Cochino Atrevido 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 Por ocho Por ocho Por ocho A la de ¿Por qué? Cochino ¿Eh? ¿Ya bien? Digo Dime otra cosa ¿Te pasas? Emoji de corazón Hola Lindos cosplays Lindo tú No Yo bien tiene Lindo Lindo Ay perdón Ay perdón Me equivoqué de chat No No es Ja 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 Equivoquete más Ja 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 Que guapo estás Gracias Puedo afirmar Que eres muy guapo también Perdón Me volví a equivocar Perdón Me volví a equivocar Perdón Ja 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 Bueno Bueno Yo no me equivoqué Mucho gusto Soy ángel Como dice allá arriba Ay Norbulk Que gale Ay Atrevi Ja 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 ¿Cómo se bloquea? Sí ¿Cómo se bloquea a alguien? Ja Ni idea Ja Ya vi cómo Ja 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 Hola Wow Me gustan mucho tus cosplays Ahora vamos ponernos con el depresivo He pensado en dejarlo A mí no De hecho Pienso que no me quedaron tan buenos ¿Qué tal tu viernes? Me encanta porque a nosotros toda la tristeza Bueno ¿Y tu viernes? Justo ayer Una chica me dijo que me quedaban horribles Y mi mejor amiga Roxana Me dijo que me veía corta A ver Está poniendo un texto así como de psicólogo No te preocupes Son envidiosos Hay personas que tiran mucho hate Pero están muy bonitos Deberías hacer uno de Landle The Great Man ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tu fantasía? No amigo Estás inventando ya Ya sé que me estás probando Eso ni existe Yo sé que quieres ser bueno Pero no soy la mejor en esto No intentes burlarte de mí La pregunta es La pregunta es ¿Por qué tienen que ser los mejores en algo? ¿Por qué no solo disfrutas algo por el simple hecho de que te gusta? A mí me gustan las matemáticas Y estoy muy lejos de ser bueno O ser el mejor Sí Se nota Las estudio porque me dan alegría personal Sí Se nota Que no eres el mejor No sé si seas la mejor cosplayer Pero se ve bien Y no tienes que ser la mejor Para que alguien Aprecie tu pasión Seguro el rollo ¿Verdad? No texto Ya hay mucho texto Ya no mames ojete Ya mucho texto Hasta yo sentí Ya no te gustó eso Ya hasta yo sentí Ya puedo decir Pues cásate con él A ver cásate con él No vamos tú eres Sasuki ¿Y a qué te dedicas? ¿Estudias? Ay me encanta porque no se agüitan Que así fueron mis seguidores Y dime la verdad Solo un riquete es para coger ¿Verdad? Te tranquila ¿Qué buscas en esta app? Yo a conocer gente Yo estoy buscando que comer Pero aún no llega a mi pedido ¿Por qué aún no llega a mi pedido? ¿Por qué se te da tanto señor? Debe ser porque es viernes ¿Qué pediste? Señor No se haga pendejo ¿Dónde están mis pondes? ¿Tienes Instagram? Hay una herramienta muy buena Que se llama Lens No vale verga tu herramienta O sea pinche vato patrocinando ahí Pinche aplicaciones ¡No mames! ¡No mames! ¡Juel! ¡Sáltale! ¡Sáltale! ¿Me estoy escupiendo amiga? ¿Conoces a Leski o lo? Lo voy a bloquear Oye ¡Qué padres! Están tus cosplays No speak Spanish Lo sé Pero esta noche ando hot ¿A lo que vas? Sí, hoy sí ando hot Así de que ya ¿En serio? Yo también En serio yo también Mi casa se está quemando Sí, sí, sí Mi casa se está quemando ¡Ayuda! Ayuda Ayuda En serio dime Yo voy a apagar el incendio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por el amor de Dios! ¡Cállate! No digas mamadas Mary Jane No digas mamadas Mary Jane Decía que yo me ofrecía Como tributo Para ir A apagar tu calor Carita Hot No, me estoy muriendo Me estoy muriendo wey Y tú con tus mamadas Me estoy muriendo wey Y tú con tus mamadas Ah, perdón ¿En serio? ¿Necesitas ayuda? No mames No mames Espérate, espérate No, se me acuerdo Creo que pude salvar algunas cosas Pero mis perros siguen adentro Eso va a haber triste Le vamos a bajar la calentura No manches ¡Horror! ¿Y ya llamaste a los bomberos? ¿Y ya llamaste a los bomberos? Creí que tú me ibas a salvar Creí que tú me ibas a salvar Por eso no nos llamé Mi casa se quemó por tu culpa Sticker de niño nexo Atrevido Estoy pasando bien raro ¿Qué sé? ¡Hey! ¡Mucho gusto! ¿Eres gay? Eh... ¿No? ¿Del Breaker? ¿Del Breaker? ¿Qué es eso? ¿A ver, güey, Mr. Joe? ¿A ver, por qué no le ponen también? ¿Hace un money? Ok, gracias Olvídalo ¿Qué haciendo esta noche? Haciendo un video para YouTube Estoy... Platicando sobre el depender Esto Estoy haciendo una broma para la gente de Tinder para mi canal de YouTube Nice Suerte Gracias, saludos Ay, ya, bien, bien, pata, verdad, nada más porque es gay No, es que no hay que, no sé, no, hay que burlarnos de la comunidad LGBT No, no, no Emoji de corazón Oye, ¿qué te inspira más? ¿El anime o videojuegos? ¿El anime o los videojuegos? ¿Qué te inspira más? ¿El anime o los videojuegos? Esto es una entrevista ¿Qué te inspira más? ¿El anime o los videojuegos? El dinero El g... ¿Alguno en particular? Uno donde... Un... O sea, tiene algún bi-perturbador Un otro de Stitch Se p... Tra el hilo Y su mamá Muerta Los mira Es genial Imagínate nomás eso Míralo No quiero mirarlo No quiero mirarlo Ya lo miré Analízalo Oye, te estás poniendo muy roja, amiga Es que ya lo miré Entonces, ¿te atraen los extraterrestres? Definitivamente Tengo una fantasía con ellos Por eso me gustaste Tú que tienes Cada vez troce Por eso me llamaste la atención Espero no ofender ¡Pero estás bien culero! Lo tomaré como un piropo original ¿Cómo es tu fantasía específicamente? ¿Estás de mal, hijo? ¿Podrías pintarte de verde? Me gustan los personajes Tipo Guardianes de la Galaxia ¿Qué te está pensando? No mames Sí, literalmente yo Espero que después de este video Me contraten para un comercial de Chévez Sí ¿De Chévez? ¿O un comercial de Tinder? No, comercial No No, de Tinder No mames Nos están dando la publicidad Bien culera De hecho, sí Porque la gente es bien pendeja, güey Porque miran pinches animales Mira O sea, ya quieren coger como Stitch Para parecerme al árbol o al mapache ¿Tú de qué estarías disfrazada? Tampoco estoy enferma, dice De mí Tampoco estoy enferma Tampoco estoy pendeja Pero me gustaría Que también Que pintaras El pito Por favor Por favor ¿De verde también? Sí, pero un poco más oscuro No, de verdad también Sí, no Tampoco estoy degenerada Te estoy describiendo El güey ya se está excitando A ver, deja ver si tengo pintura ¿Qué puede servir esta? A ver, nomás tengo Tengo marcadores Naturalmente Esa área es oscura Con pintura se vería verde oscuro Eh, a ver Tiene un punto Qué bueno tratar con personas Inteligentes en esta plataforma Exacto Y yo pensé que iba a encontrar puros patanes Tienes un punto ¿Qué tipo de verde tienes en mente? Verde infección ¿Tienes cumplientes? Sí, ¿Qué marca de pintura Hay así típica? Si puedes pintarte y me mandas foto Con pintura el barrilito puede ser ¿Crees que no mande la foto? Espero que no ¡Oh, por Dios! No tengo pupilentes Pero tengo brazotes Sí Por hoy creo que es suficiente ¿De dónde tiene brazotes? Espera, yo conozco a este güey No mames Nada Ay, qué tétrico sería ¡Espera un momento! Soy yo Denle like a este video Es más, si este video llega a los 7 millones de likes ¿Qué? Ni siquiera sé contar ese número No, no, llego hasta allá No, no, llego hasta allá ¡Suscríbete al canal!